Así que prefiero arreglar todo este problema directamente con ellos. Pero Fernando, ¿arreglarlo cuándo? Si ustedes están tan metidos en ese problema que parece que llevaran dos gringolas en la cabeza que no ven para ningún lado. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? ¿Que te conviene nuestras acciones? Fernando, pero yo lo estoy haciendo sin ningún tipo de intención, sin ninguna intención. Disculpa, disculpa, Marco, de verdad. No fue mi intención ofenderte. No, bueno. Tranquilo, tranquilo, pero toma en cuenta eso, Fernando. No todos somos interesados. No todos. Y ustedes no lo notan, pero han llegado a un nivel donde son capaces de pensar que todo el mundo tiene un interés oculto por culpa de esa rencilla que tienen. Una rencilla que es mía, Marcos. Y de verdad en ningún momento he tenido la intención de miscuirte. No bien te aparto. Así que te pido, por favor, que... Que te apartes de todo esto. Yo no pienso vender mis acciones. Ese es un gusto que no le voy a dar a los capelletis. ¿Estamos? Quiero decirte que... A tu... A tu... A tu... A tu...